Nos vamos a despedir en Santa Cruz de la Palma, la Semana Santa cuenta con un rico patrimonio musical allí, obra de autores locales, son los conocidos como motetes, las chirimías y las palmeras. Este último género que algunos emparentan con la saeta fue creado hace cinco años por el cantante Luis Morera. En la noche de ayer el propio autor lo interpretó desde el balcón principal del casino ante el paso del Cristo Nazareno y la Virgen de los Dolores. Así terminamos por hoy, volvemos, ya saben, después del telediario. ¡Gracias!